Bienvenidos al canal Gente Divertida. En este vídeo aprenderemos a hacer un sistema de encendido y apagado con botones push, el cual es capaz de soportar hasta 50 amperios. Pero antes de comenzar, vamos a dar saludos. Grandes saludos a Electronica Maxi Power y grandes saludos a Timelapse Mode, desde el canal Gente Divertida, suerte. Necesitaremos un MOSFET IRF1407, un condensador de 35 voltios a 470 microfaradios, y por último, dos botones push. Comenzaremos conectando el positivo del condensador al gate del MOSFET y el negativo del condensador a la fuente del MOSFET. Ahora conectaremos un cable al drain del MOSFET. Esta será la salida de alimentación negativa. Posteriormente conectaremos otro cable a la fuente del MOSFET. Esta será la entrada de alimentación negativa. Luego, cogeremos el botón push y conectaremos uno de sus terminales al gate del MOSFET. A continuación, tanto la entrada como la salida positivas serán en el otro terminal del botón push. Ahora cogeremos el segundo botón push y lo conectaremos entre el gate y la fuente del MOSFET. Bueno, una vez realizado todo esto, ya hemos terminado el circuito. Vamos a hacer unas pruebas. Test 01 En este test, vamos a conectarle un ventilador de 12 voltios y 2 vatios. El polo negativo de la fuente irá conectado con la fuente del MOSFET. Y el polo positivo irá conectado con el terminal común. Y ahora, si yo toco el botón push, el ventilador se enciende. Y si yo ahora toco el otro botón push, el ventilador se acaba apagando. Se enciende y se apaga. Test 02 En esta prueba conectaré un foco LED de 12 voltios a 40 vatios. Test 02 Una vez conectado, si yo toco el botón push, se enciende. Y si toco el otro, se apaga. Se enciende, se apaga. Y así todo el tiempo que queramos. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comparte y comenta. Si quieres ver más contenido relacionado con el tema de la electrónica, suscríbete. Bueno, chao.